En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, el Ayuntamiento de Champotón llevó a cabo una conferencia con los temas Mujer Positiva y Mujer Emprendedora, con la finalidad de elevar su autoestima y motivar el desarrollo personal de las champotoneras. El evento estuvo presidido por el alcalde Raúl Uribe Irar, quien destacó que el empoderamiento de la mujer en nuestra actualidad es visible en cualquier situación laboral. Señaló además la importancia de la mujer en el desarrollo de toda sociedad. CC por Antarctica Films Argentina